Bienvenidos a una plática más con Petri. Me levanté temprano y me vine con el Dr. Martín Vázquez para platicar de varios temas. Estamos aquí en el Polideportivo echándonos dos kilómetros y medio. Doctor, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Petri. Gracias por aceptarme esta invitación de poder conversar contigo, porque sí sabes que te admiro mucho. Muchas gracias, doctor. Estoy muy al pendiente de todo lo que publicas y pues dije yo, que no pase más tiempo para poder tener esta conversación. Es correcto, es importante conocer a las personas que están contendiendo por la presidencia municipal y usted es uno de los rostros que está apunteando estas preferencias. Es importante conocer primero su trayectoria y ya después empezar a entrarle a los puntos importantes. Cuando usted hoy nos levantamos, es deportista, eso habla muy bien de una persona. Dos kilómetros y medio diarios. No, calentamiento. Calentamiento. Sí, es para aflojar y ya dependiendo de lo que nos toque, velocidad, distancia, ya le entramos. Tengo entrenador, está Andrés Ríos, está Octaviano. Y bueno, pues ya se vuelve parte de una vida, ¿no? Es parte de la rutina diaria. Lo importante, mira, el concepto que nunca debemos de perder es la disciplina. Cuando se pierde la disciplina, se pierde prácticamente parte de la vida. Entonces hay que tener esa disciplina y fuerza espiritual para poder enfrentar este reto que significa una vida sana. Exacto. La vida sana es lo que desemboca todos estos hábitos. Usted está contendiendo, pero me gustaría que platicáramos. Mucha gente a veces no conoce la historia y todo el currículum que los aspirantes traen. Doctor, platíqueme un poquito rápidamente para los que nos están viendo un poquito de su historia. ¿Cómo empezó usted en la política? ¿Dónde estudió? ¿Es usted local de Oaxaca? Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey, la carrera de Medicina, del 83 al 89. De ahí entramos 30, en el 83 y terminamos 23. Y todos mis compañeros, prácticamente todos, se dedicaron a la medicina clínica. Yo escogí la salud pública. A mí me interesaban los problemas sociales de la salud. Y de Monterrey di el paso a la Ciudad de México para irme al Instituto Nacional de Salud Pública con el entonces director del doctor Julio Frenora, que a la postre fue secretario de Salud de México. Y a mí me tocó ser secretario de Salud de Oaxaca. Ok. Esa fue como una parte así académica. Tres cosas te voy a contar que me puedo decir, puedo decirlo con toda exactitud por el cual me gustaría que la gente supiera de mí. Uno, a escasos meses de haber llegado como secretario, con un hospital abandonado, como era el hospital de especialidades, yo fui el que le dio la noticia al doctor Julio Frenora de que estaba abandonado. Y todos los médicos lo conocen. Había una plantilla, además de un daño, de médicos, de enfermeras, directores. Y cuando me dijeron que quería el presidente Fox revisar e inaugurar ya el hospital, y me encuentro con una sorpresa que estaba abandonado. Era únicamente un hospital a donde iban a cobrar personal la nómina. Y lo inauguré en... Llegué el primero de noviembre del 2005 y lo inauguré el 12 de enero del 2006. En un tiempo récord y con todo el apoyo de la federación. Número dos, marzo del 2009, agosto del 2010, que ya no estuve, pero... En Oaxaca se encontró el caso cero del H1N1. A mí me tocó conducir la crisis, la pandemia, y no hubo los muertos que hubo ahora con el COVID. Estábamos preparados para una pandemia, no del tamaño de H1N1, estábamos preparados para H5N5, el mortal, el que la humanidad le teme. Y tercero, cuando hay una gran responsabilidad para hacer las cosas, en una ocasión nos fuimos, el 28 de noviembre del 2007, nos fuimos a cumplir con una encomienda hasta Chimalapas, a San Francisco de La Paz, a inaugurar un centro de salud con el entonces gran querido y hoy amado, Monseñor Arturo Lona Reyes. Nos invitó, estuvimos con él, de regreso nos caímos en el Cerro de San Felipe, y doy gracias a la Virgencita de la Soledad y a la Virgencita de Joquila que me dieron la oportunidad de estar hoy platicando contigo. Perfecto. Doctor, ha sido un buen paso por el sector salud. Mucho se ha hablado y mucho se ha criticado. Hay muchos dedos que lo señalan. Platiquemos de eso. Se habla de desfacos millonarios. Doctor, platíquenle al público. ¿Qué onda? Mira, todo empezó. Mi único error en salud fue prácticamente no haber metido a la cárcel a un exfuncionario. No quiero hablar del nombre de él, pero él lo sabe quién es. Pero hizo un desfalco millonario, un desvío, junto con autoridades federales. Pensando en que iban a reponerse dinero, hicieron el edificio de los trabajadores en donde está hoy el Hospital del Niño y la Mujer en San Bartolo, Coyotepec. Cuando yo me encuentro y que no hay hospitales de especialidades y me entero a dónde se mandó ese dinero, pensando en que se iba a reponer, entonces, ¿qué significa? Desvío de recursos. El entonces gobernador del Estado y el exsecretario general de gobierno querían meterlo a la cárcel. Yo no lo permití. ¿Por qué? Porque era funcionario del gobierno actuante y ya habría que corregir esa deficiencia lo más pronto posible. Desde esa ocasión empezaron los ataques en mi contra. Segundo, fui el gobierno federal que estaba trabajando conmigo, el que maneja los recursos es el PAN. El gobierno estatal es el PRI. El PAN me pudo haber metido a la cárcel, me pudo haber fiscalizado lo que hizo. Todo salió bien, primero con el secretario Julio Fren en el gobierno de Fox y segundo con el doctor Ángel, José Ángel Córdoba Villalobos, que fue secretario de Salud de Calderón. Dos gobiernos distintos. No éramos amigos como antes. Pudieron haber hecho, si hubiera anomalías, atender eso, aplicar la ley. Y hoy en día sigo, así como me ves, temprano, feliz, solo, haciendo ejercicio. Y ahora hoy en día, hoy empiezo mi campaña para ganar la presidencia municipal de Oaxaca. Doctor, ya me dijo muy bien qué onda con este asunto de los desfalcos que se le dice, pero si la gente quiere preguntar, ¿a dónde o cómo va a ser? Ya pronto, hoy doy a conocer mi oficina, ¿dónde va a estar? Entrando a la oficina va a haber ahí una cajita, va a contener todos los libritos, todos. Todo lo que fue Fiscalía General de la República, Auditoría Superior de la Federación, Órgano Estatal de Fiscalización, Secretaría Anticorrupción, todo, todo. El que no quiera ver visiones, que no salga de noches, no sirve para funcionario. Para ser funcionario, hay que actuar con valentía, con firmeza, porque las cosas grandes que necesita el pueblo requiere líderes, no pusilán y lembras. Ahí va a estar todo, todos los resultados. El que quiera ir a verlos, hoja por hoja, revisen resoluciones, para que, pues, si siguen todavía con sus trolecitos y con sus bots y con todo, háganlo, ya la sociedad las conoce. Pero por lo pronto, Martín Vázquez está limpio. Ya saben, hay que ir a buscar las cosas a su oficina, va a dar la oficina para que vayan a echarle un ojito y revisar los expedientes. Hoy están arrancando, se le va, se da el banderazo de salida. Doctor, ¿cuáles son sus impresiones de estos tiempos? Sí, mira, hoy en día es prácticamente imposible crear una biografía en tan poco tiempo. Por eso las encuestas que tú ves, hay dos punteros ahorita, Nery y Martín Vázquez. La jugada es entre ellos dos. El tiro es entre ellos dos, entre nosotros dos. Los demás no pintan. Son biografías, apenas están iniciando su carrera. Están algunos con otros que se desarraigaron mucho tiempo de Oaxaca. Es la verdad. Una encuesta, lo único que revela es radiografía del momento. Y esa es la verdad. Entonces, ahorita lo que hay que hacer en 30 días, convencer a la sociedad de que hay dos personas que están punteando una contienda electoral. Uno que está reprobado y otro que tiene todas las ganas por sacar adelante a Oaxaca. ¿Cuál es su visión de la ciudad de Oaxaca en estos momentos? Está enferma. Hay que curarla, hay que sanarla con nueva receta. Necesita algún doctor. Con el respeto de mi amigo Francisco, él es contador. Él es un hombre, un tipo que tú platicas con él. Es una finísima persona. Pero que la presidencia municipal se necesita otra cosa. Se necesita esto. Esto. Y la verdad, dejaron pasar los problemas, dejaron que se crecieran los problemas. Y ahí va ese problema del agua, basura, seguridad pública, salud pública. No es posible que la gente más pobre es la que se enferme y la que se muera. Primero los pobres, pero en enfermarse y morirse. Doctor, ya que toque esos puntos, ¿cuál es su prepropuesta? Agua. Voy a echarle muchas ganas al agua. Es un tema que se ha venido dejando. Agua, drenaje, desagüe, alcantarilla, todo eso que tú ves que está bajo. Nadie le entra porque no se ve. No sirve electoralmente. Pero ¿qué tal? Ya está colapsado todo. Por eso hacen pequeños tratamientos tratamientos que son analgésicos. ¿Ves? Por la callecita, la que van ahí al Seguro Social, una callecita piniéndole el tubo de agua. ¿Ves las calles de mala calidad? Allá por donde está la cascada. ¿Ves? Allá arriba por donde está el alfortín. ¿Ves módulos de seguridad que no sirven? Están durmiendo. Están durmiendo. Y por otro lado, la legión de enfermos que están viviendo una tragedia que es la drogadicción. Entonces, esto necesita ponerse orden. No es de este último gobierno, ni del anterior. Son los últimos gobiernos. No voy a hablar mal de nadie porque cada quien ha hecho algo bueno por la ciudad. ¿Sí? Pero esto se fue acumulando. Entonces, ahorita lo que se requiere es cirugía mayor. No necesitas analgésico. Es que te abran el corazón. Te abran. Para ver dónde está la pus, dónde está el problema y que se pueda curar. Entonces, le necesito el apoyo federal, el estatal, el municipal e internacional. ¿Por qué? Porque no es una inversión fácil. Las ciudades, ¿de cuándo? No le hacen una buena cirugía. ¿Verdad? ¿Verdad? Hoy te están participando Nery, Jocabet, Puga, Rosas, cuatro. Reprobaron los cuatro. No pudieron con el paquete que tuvieron. O dime que sí pudieron. Si no, ¿qué hace el pueblo? El pueblo sabio. Cargándolo en nombre, se lo llevaron a la candidatura. Pero por eso los ves ahí de 1, 1.5, 2 por ciento. No voy a crecer más. No voy a crecer, ni los voy a mirar. Ni me voy a meter con ellos. Mi tema es con Nery. Con Nery. Para decirle a la gente que Nery reprobó. Nery no pudo con el paquete. Hablemos de su equipo de trabajo. Ya salieron los nombres. ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Qué puede esperar? Hay buenos elementos. Mira, te voy a hablar que se conjuga muy bien la política con las causas. Hay políticas con causas, pero aquí hay políticos tradicionales y hay personalidades que trabajan con causas. Mira, por ejemplo, está conmigo Gilma. Gilma Gambó es mi suplente. Está conmigo Claudia Silva. Está Maru Pombo. Están los dos presidentes de los comités municipales de los partidos que van conmigo en pediatura común. Jesús Guillermo, Díaz Ortega y Engris. También está, este, hay una apasionada de su causa, de lo que es la reforestación del río Atoyac. Antes lo hizo con su papá en el río, en el Fortín, que Rebeca Díaz. Está una extraordinaria persona que está trabajando con causas. Ella proviene de la iglesia cristiana que se llama María Italia. Está, este, azul. Es un trans. Es de la comunidad LGTBI. Todos ellos fueron seleccionados por ser. No, fuimos sacando elementos a la mano y no es una planilla típica de los de siempre. A ver, yo te ayudo y te doy el abrazo, pero mete a mi hija. Oye, yo te ayudo, pero mete a mi yerno. Oye, en los últimos dos trienios, mi hijo ha sido síndico. Así que contigo también, porque aquí nada más hay dos apellidos, los que valen en Oaxaca, ¿eh? Tal y tal, me dijo. Y si tú vas conmigo, tú ganas. O sea, ¿eso qué es? Esta es una ciudad de 300 mil habitantes, 200 mil, 200 mil votantes. ¿Qué creen que es aquella ciudad de hace, ¿qué, 30, 40 años? Vamos a presentar perfiles de cada uno de los integrantes de la planilla. Y creo que va a ser una buena sorpresa, porque muchos se van a encontrar con caras muy conocidas y que tienen ganas de trabajar y no de simbular. Exacto. Pues doctor, qué gusto saludarlo. Algo que le quiera decir a nuestros amigos que nos están viendo, me gustaría que se presentara. Soy el doctor Martín y un mensaje para ellos ahora que estén presenciando. Bueno, yo soy el doctor Martín Vázquez Villanueva. Dicen que doctor, ¿en qué soy? Soy el doctor de medicina porque normalmente a todos los médicos los dicen doctores. Ahora, si dicen que quieren doctorado en algo, no tengo doctorado, tengo maestría aquí, mire, George Washington University. Aquí sí tengo maestría y soy médico del tecnológico de Monterrey. ¿Qué es lo que quiero hacer? Marcar la diferencia aquí en la capital. Ser el mejor gobierno en la capital del estado de Oaxaca. Los últimos 25 años han sido de aciertos y desaciertos. Queremos poner en la ruta de cualquier ciudad patrimonio del mundo a Oaxaca de Juárez porque para mí la ciudad de Oaxaca es la más bella del mundo. Pues doctor, qué gusto saludarlo. Nos estamos viendo amigos de redes sociales. Échenle un ojito a las propuestas que tiene el doctor Martín. Conozca a los otros candidatos para que usted lo ponga en la balanza y lo importante es esto es que salgan a votar, ¿no? Que salgan a votar. Si salen a votar ya ganamos. Exacto. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Chau.